Y no se pierde la tradición de nuestro país, tampoco acá en Valdivia. Sí, muy importante conmemorar el natalicio del padre de la patria, Bernardo Higgins, número 241, ya que marca la historia del patriotismo y el esfuerzo nacional. Yo creo que nos llena de orgullo como chilenos el poder recordar a nuestros héroes patrios y en ese sentido también destacar la labor del Ejército de Chile que conmemora esta fecha tan importante para la historia de nuestro país y para la consolidación, cierto, de una nación libre y democrática. Así que muy contento de representar al presidente Piñera en este acto que también ha convocado las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y también la educación básica y media en la Comuna de Valdivia. Así que felicitaciones al destacamento de honor y a las bandas que nos representaron muy bien y sobre todo los jóvenes y profesores que desfilaron en esta jornada.